Acaricia a mí el sueño, el suave formullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un canetón Ella quiera mi herida, todo, todo se ha dañado El día que me quiera, la rosa tenga nada Me vendrá de pieza, con su mejor color Y al viento las carparas, mirar que ya eres mía Y lo que la portara, te cortará de tu amor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa, que verá tu cara de mi El día que me quiera, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodía Y nos darán las fuentes, su canto de cristal El día que me quiera, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá dolor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa, que verá tu cara de mi Por tuelo No 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 Gracias por ver el video.